Música Al ser cuestionado sobre el proceso de revisión de las actas de extranjería que lleva a cabo la Junta Central Electoral, el doctor Leonardo Aguilera, encargado en la zona norte, sostuvo que se culminó con éxito y en menos tiempo que el estimado. Como decía el presidente de la Junta Central Electoral, el proceso de revisión de las actas de extranjería está en más de un 90% en todo el país. Sin embargo, en la parte que nos corresponde a nosotros, que es la región del Cibao, yo puedo decir que prácticamente 100% el proceso se ha terminado. El proceso de revisión de las actas de digitación y de, digamos, de copiado, todo ha terminado gracias a un ingente, a un extraordinario y agotador esfuerzo que hicieran los inspectores de la Junta Central Electoral y las oficialías civiles. Aguilera indicó que esta fue la primera etapa del proceso de constatar y revisar y después viene una segunda etapa en la que se realizará una auditoría nacional. Tiene un mandato del Consejo Nacional de Migración de que debe de rendir ese informe en un mes. La Junta lo va a ofrecer ese informe en la mitad del tiempo que le había solicitado el Consejo. Pero luego viene un proceso de un año que son de revisión, entonces, de todas estas actas. Ahora solamente estamos constatando, solo estamos viendo cuántos tenemos. Ahora, la calidad de ese registro ya entonces se hará en una segunda etapa que será una auditoría nacional. El presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, garantizó que el informe sobre el levantamiento del registro civil que le fue encomendado realizar por el Consejo Nacional de Migración estará terminado antes de concluir esta semana y que el trabajo ya está listo en un 94%. Noticias 55, Katri Martínez.